Nicaragua firmó un convenio con la República Popular China para la reconstrucción del Centro de Educación Especial Ángela Morales Avilés, ubicado en la ciudad de León. Los dos partidos estamos demostrando con nuestra práctica, con nuestras acciones, el solemne compromiso de servir al pueblo para con nuestros pueblos. Agradezco aquí al Frente Santinista, al gobierno nicaragüense y su pueblo, que viene ofreciendo vuestro firme apoyo a la reunificación de la patria del pueblo chino. Y apoyamos también con toda firmeza al pueblo nicaragüense y su gobierno en la defensa de la soberanía, la independencia y la dignidad nacional. Y vuestro compromiso de escoger su propio camino de desarrollo. Esta colaboración para nuestra escuela del municipio y departamento de León convergen estudiantes, docentes, padres, madres de familia y tutores que nosotros le denominamos en Nicaragua la comunidad educativa. Para nuestros pueblos hermanos, China y Nicaragua, es fundamental la solidaridad, la hermandad y que vendrá a estrechar aún más los lazos profundos de amistad con fe, con esperanza, con la certeza de avanzar en una ruta de paz y prosperidad. Hoy día, la firma del convenio de cooperación entre la Fundación China para la paz y el desarrollo y el Ministerio de Educación de Nicaragua constituye un ejemplo más de la solidaridad y fraternidad entre nuestros dos pueblos. La embajada china de Nicaragua va a servir como un puente de cooperación entre las dos instituciones y trabajar junto con todos ustedes para llevar a cabo una buena ejecución del proyecto presentado en el convenio. Quiero aprovechar esta ocasión para hacer mis mejores y sinceros votos por el mayor éxito de la amistad y cooperación entre nuestros dos países. Para Noticias 12, Luisa Centeno.